Hoy, 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 voy a conquistarte Aunque tú vengas de Venus y yo de Marte Llego el brujo de las brujas Si tú eres agua y yo jaúm Hagamos burbujas Hoy somos dos monos Yo soy la pistola y tú eres el plomo Quieres florecita, quita agua el abono Yo soy tu John Lennon y tú mi Yoko Kona Hoy la gallina Encontra el gallo de los huevos de oro La vaca tiene por los cuernos al toro Hoy me enamoro antes de que venga el coro Antes de que venga el coro Hoy me enamoro Siente segura Que para tus piedos yo tengo la cura Eres lo que Como salsa barbacoa Hoy me enamoro 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 ¡Suscríbete!